Un poco izquierda, un poco izquierda Si, 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 porque esa exposición del Fran son todas suicidas Pasa que del otro lado tenemos el agua, boludo No tenemos a nadie atrás Tenemos una bajada acá Pero acá hay menos, acá hay menos visibilidad ¿Por qué hablan así? Porque es de noche Porque son las 2 de la mañana, pelotudo Acá están bien, boludo Que repelotudo Que repelotudo